Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece sobre ruedas. Bueno, pues arrancamos nuestro programa, Álvaro Díaz, muy buena noche. Hola Cecilio, saludos a todos, sean bienvenidas y bienvenidas a un programa que está para no perderse, porque aparte de todo el sumario que han visto ustedes, no vean la cantidad de noticias que tenemos. Saben, por ejemplo, ya lo he dicho Cecilio en la radio, que José Mario Ponce va a correr el rally en las canarias a Tófalo Corte Inglés con un 600, Cecilio. Es lo mismo que el coche que les vamos a enseñar luego, porque es una silueta más o menos. Ya iba, porque fue el 600 que lo vimos en la subida de Arona. La subida de Arona, efectivamente. Pero es que aparte del 600 está el, ¿cómo lo podemos llamar? La categoría de dos de José Manuel González, que Cecilio tiene un reportaje espectacular y que va a estar en la subida en Migua, en Valladares y en algún rally también, porque pueden participar en rally. Puede participar en algún rally sprint, pero creo que no puede ser el rally ir a Cielo de la Palma porque va a coincidir con la subida en Migua. Y después de todo eso, Cecilio, tenemos que empezar a desgranar durante el programa 117 equipos inscritos para el 33 Rally Orbecame Norte del próximo estado. 117 inscritos, Cecilio. Pues casi nada, el fin de semana. Bueno, yo quiero presentarles en la noche de hoy el trabajo de mi amigo Paco Sanfiel, un trabajo espectacular. Aquí lo estamos viendo, este casco espectacular. Esto es la seguridad de un piloto, no solamente de coche, de moto, de cualquier cosa. Pero es que a ellos también hay que sumarle el hang, que el hang es también súper importante porque esto conlleva que, bueno, la seguridad del piloto, sobre todo lo de la cabeza y demás, pues sea el máximo de seguro, tanto con el hang como con el casco. Estos son cascos que personaliza Paco Sanfiel. Si usted quiere ponerse en contacto con él o cualquier cosa, pues bueno, a través mía lo pueden hacer, Paco Sanfiel, por supuesto, y le pondré un correo electrónico luego. Pero bueno, que tiene ahí también el de José Benito, el de Rodrigo, el de José Benito. Está espectacular. O sea, Cecilio, una persona que nos esté viendo ahora, pero que no solamente participe en rally, sino que vaya en moto, que tenga un casco. Y dice, oye, ¿quiere personalizarlo? ¿Cómo se pone en contacto con el amigo Sanfiel? Pues luego daremos el correo electrónico. Y te hace el diseño porque, oye, es que parece de fábrica. O sea, sinceramente, o sea, el acabado es espectacular. Esto no es serigrafía, es aerografía. Incluso mira, mira la parte trasera. Incluso el nombre aquí, ¿no? Lo que tú le quieres poner el nombre. Con este caso, José Noelia, Mariana, Nuria, Josué. O sea, increíble. Le puedo poner toda la familia, vaya. Qué grave el tío, ¿eh? Bueno, pues este es el trabajo del amigo Paco Sanfiel. Así que si cualquiera quiere personalizar un casco o cualquier cosa, pues ya lo sabe. Paco Sanfiel es el que ahora mismo hace estas cosas tan impresionantes o por lo menos tan bonitas. Nos vamos al Gran Premio de Baray. Fin de semana, tercera cita del Campeonato del Mundo. Tercera, no, segunda, ¿no? Tercera, tercera, tercera. Tercera. Se resolvió el desempate, porque recuerden que habíamos dejado en el programa pasado, habíamos dejado, nunca mejor dicho, Vettel uno y por supuesto Lewis Hamilton uno. ¿Por qué? Porque Vettel había ganado en Australia y Hamilton había ganado en China. Habíamos el cabreo de, precisamente, de Mark Verstappen, que tuvo un encontronazo y que tuvo que abandonar el piloto de Red Bull. Pero habíamos dejado a Cecilio uno a uno al final de ese empate a Ford Vettel. Efectivamente, porque Vettel ya ha ganado dos carreras de temporada 2017, es decir, que el equipo Ferrari parece que va por todas esta temporada. Es decir, que está animado el Campeonato del Mundo, sobre todo porque, bueno, cuando aquello de que no gana siempre el mismo, yo creo que es un aliciento más para la competición, ¿no? La verdad que sí, bueno, la verdad que... Fernando Alonso hablamos, ¿no? Bueno, sí, podemos cantar. Ya dije que había muchas cosas que contar. Una, ahí vamos al 44, a Hamilton. Una que va a correr las 500 millas de Indianápolis. La mítica prueba en un circuito ovalado y un circuito mítico, ¿no? Que, desde luego, tú te imaginas Fernando Alonso o Cecilio, porque ahí es a fondo todo el rato, 300, 400 kilómetros por hora, ovalado, o sea que... Bueno, mira, sabes una cosa, el otro día viene un poco el historial del circuito de Indianápolis, ¿sabes cuál fue el mayor invento que ha salido de las carreras de Indianápolis? No te lo vas a creer. Los espejos retrovisores. El primer espejo retrovisor que se utilizó en el mundo lo utilizó un piloto en Indianápolis. O sea, ese circuito tiene migas. Tiene migas. Y es el circuito en activo con más historia, más, digamos, más antiguo del mundo en activo. Ahora, yo lo que no entiendo, no sé cómo tú lo verás, es si en la Fórmula 1 lo estás haciendo tan mal, no Alonso, sino McLaren, que, oye, el otro día es que no pudieron sacar aquí en esta carrera al segundo piloto. McLaren no, y sé qué onda, que es el motorista. Bueno, yo digo el equipo, el compañero de Fernando Alonso no pudo ni salir a pista. Ni salir, efectivamente. Vale, o sea, tú imagínate, no sé cómo hablar. Y yo te digo la pregunta que te quiero hacer, tú que sigues en la Fórmula 1, ¿no te da miedo pensar que lo mal que lo hacen en la Fórmula 1 vayan a un santuario como es Indianápolis y lo puedan hacer mal? Porque sería ya el acabocio, o sea. Pues sería, yo creo que Fernando Alonso tiene que tener las cosas muy claras. Se juega mucho, ¿eh? Sería seguramente la realidad total de lo que es el motor. Claro, porque es que las cosas levantan mal en la Fórmula 1, me refiero al equipo, al equipo, porque él, mientras tiene, ayer se retira cuando quedaban dos vueltas para volver a la carrera. O sea, es que uno dice, y yo te digo a ti, usaron un motor nuevo, con lo cual ahora mismo que iba a haber test no sabían si. Entonces, quizás están a intentar, corriendo a Indianápolis, intentar buscarle un salvavidas, porque la tirante es entre McLaren y Honda, pero también, uf, estás arriesgando mucho, porque un fracaso en Indianápolis puede ser... Bueno, circuito de óvalos, yo tuve la fortuna de conducir en un circuito de óvalos en Madrid, especialmente en la presentación del Seale en Cupra, conducimos ahí en Seale en Cupra, en un circuito de óvalos, de los años no sé qué, porque yo cuando vi la fotografía aquella, que los coches aquellos, las rueditas aquellas, pues iban ahí, yo dije, pero ¿cómo se mantienen esos coches? Si nosotros parecía que no íbamos. Efectivamente, ahí el piloto, la fuerza del cuello, además, te buscan y te pasan por todos lados. Y ahí va, o sea, yo sinceramente, Fernando Alonso es un grandísimo piloto, pero creo que sinceramente, de entrada, ¿no? Correr en Indianápolis, o sea, me parece, y bueno, dice que si las cosas le van bien, estaría hasta en Le Mans. Y después ya lo último, para acabar con la Fórmula 1, el gran premio más glamuroso del Mundial de Fórmula 1, yo creo que es Mónaco, ¿vale? Que corres por las calles y demás, pero que encima no estés en Mónaco. Bueno, dicen que también quiere conseguir la triple corona, que como él ha ganado en Mónaco, si consiguiera ganar en Indianápolis y consiguiera ganar después en las 24 de Alemán, conseguiría como la triple corona. Triple corona. Pero bueno, no sé, es muy complicado. Bueno, pues nos vamos del Mundial de Fórmula 1, nos vamos al municipio de Santa Búrcelá, porque se presentaba la 33 edición del Rally Orbecame Norte. Una cita que se va a llevar a cabo este fin de semana y todo un espectáculo, porque son 117 pilotos los inscritos para esta prueba el próximo fin de semana. Así que vemos imágenes de la presentación del Rally Orbecame Norte. Bueno, pues estamos viendo imágenes, no hemos ido un fiquito de lo que es la presentación, pero estamos viendo imágenes del Rally Orbecame Norte. Estamos viendo precisamente el tramo del tanque, estamos viendo a Pedro Javier Alfonso con ese Porsche 997-73-2008, que es uno de los participantes también esta temporada o en esta edición del Rally Orbecame Norte. Dejamos las imágenes para luego, para la presentación del Rally Orbecame Norte y nos vamos precisamente a otra presentación, porque presentaba Geray Baruzano, el PDO 105, también lo hacía en Los Bardíos. En la tarde de hoy queremos presentar el equipo de Baruzano Sport con el amigo Seven, aquí en el Huachinche de la Morenita. Enormemente agradecidos, otro año más. Estamos empezando la temporada y estamos muy, muy, muy contentos por siempre la ayuda de todo el mundo, de los patrocinadores, de la familia, amigos. Y nada, agradecer a Guachinche de la Morenita, que apostó desde el año pasado en el último Rally. Un momento fue duro, en el cual al final logramos ser subcampeones de la Copa Michelin y sextos de la TA3. Y nada, este año ha apostado por el equipo de Baruzano Sport. También tenemos que presentar al copiloto de este año, que bueno, que hizo con nosotros el último año del Trofeo 105 Rally y algún rally más. Y Antonio Abreu, pues, viene con más ganas que nunca. Y vamos a intentar estar otra vez en la Copa Michelin. Saldremos a la Copa Michelin, haremos los cuatro rallies que tenemos pensados. El Rally Norte, el Granadilla, el Ciudad de la Laguna y el Isla de Tenerife. Somos grupo TA3. Intentar estar lo más adelante posible. Todos conocen el humilde Peulló. El principal patrocinador nuestro es Guajin Gela Morenita. Se ha quedado con todo el año y la verdad que nos ha hecho la presentación de hoy. Seguimos con Volcanaria, lleva nuestro segundo año. Y también es patrocinador de la labor de mi hermano y la verdad que estamos súper agradecidos también. De Barber Shop también, Ale Fabi, Tallera en Fran se une este año con nosotros. Autobar, Fumero y TV en ADG. Guachinche David, Guachinche el Cubano. Barre Tamar. Y gimnasio en forma. Y esto es un guachinche familiar. Que como el equipo de Geray también, como ha dicho, que es familiar. Y hemos apostado por él, pues, por ayudarlo. En todo lo que se pueda, este año. Porque sabemos que este es un deporte difícil. Queremos darle un detalle a Seven por el año pasado porque nos salvó de la última prueba. Y se animó con nosotros y ahí nos quedamos para este año. Y queremos tener un detalle con él por echarnos una mano el año pasado. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de la 33ª edición del Raleo BK Menor del Trofeo SICAR. Hoy, para todos los que formamos la Código de Aute, pues, es un día ilusionante. Pues, cada vez que hacemos este rally, ya en 33 ediciones, pues, estar aquí en este día, el día grande posiblemente, el que hace que este rally, pues, sea, que nazca, ¿no? Y eso para nosotros es súper importante. Presentada la 33ª edición del Rally Orbe Cabe Norte, acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Santa Úrsula. La prueba tendrá lugar los días 21 y 22 de abril y estará formada por 11 tramos cronometrados. El Tanque, La Guanche Ralejos, Ciudad del Drago de Icot, Realejos Sorotava y Santa Úrsula. La salida, dentro de lo que hace la actuería, pues, todos los años lo va llevando a los municipios del norte. Este año le toca al municipio de Santa Úrsula, lo que es la salida y llegada del rally. Nuestro municipio se complace en ser anfitrión de este rally norte Overcame. Tiene estos trofeos SICAR un año más y a nadie se le escapa de que en este municipio, como en toda la zona norte, existe una gran afición por lo que son los coches de competición y por las pruebas automovilísticas. El parque de trabajo se desplaza este año hasta el municipio de La Victoria, en los aparcamientos situados en la trasera del ayuntamiento. La necesidad de que La Victoria de Centejo forme parte y esté presente en el mapa automovilístico de Tenerife y de ahí que este año volvamos a apostar de una forma pequeña, porque nuestra situación económica no nos permite ir más allá, pero nos sentimos parte de esta gran organización y de ahí que hoy esté presente en esta mesa, representando a La Victoria de Centejo. Las verificaciones tendrán lugar en las instalaciones de Overcame en el polígono San Jerónimo, donde los asistentes podrán conocer la nueva imagen de la marca, además de la presentación de la Copa Adam. Esta prueba es muy importante para nosotros porque vamos a participar, Orbecame presentando por primera vez la Copa Opel Adam, junto con Disa como patrocinador. Para mí y para lo que representa la Federación Canaria, importante es la presencia de la Copa Opel Adam. Sí, claro que sí, pero no es importante en este rally, es importante en todo el automovilismo de Canaria. A la empresa Cabrera Medina, bueno, todos son agradecimientos por parte de la persona que habla, no solo por este rally, sino por todo el deporte canario, y felicitar a la escudería porque, bueno, creo que poco me puede tirar flores a mí también. Ha seguido los pasos que nosotros teníamos en la escudería, que era unir a todos los ayuntamientos. Celestino Díaz, presidente de la escudería Daute, resaltó la buena organización de los equipos de seguridad de la prueba e hizo una petición especial a los aficionados. Si colaboramos entre todos y, como ya decía, actuamos con responsabilidad, sabiendo dónde ubicarnos, evitar estacionar mal, todo lo que pueda llevar un peligro o un retraso en la prueba, no sería conveniente, vaya. El acto contó con la presencia de cada uno de los representantes de los municipios, como de la consejera del Cabildo, patrocinadores, miembros de la organización, federación y aficionados. Sin personas como ustedes y como Celes y la propia escudería y todas las escuderías que están también de la mano para que esto sea una realidad, de verdad que tengo que darles las gracias. Los 33 años que se viene haciendo es fruto de que es un rally serio organizado por gente seria. Y además creo que es una alegría compartida que, por suerte, tengamos empresas, en este caso Orbecame, que haya estado siempre, y que la palabra norte haya estado también casi siempre. Es un orgullo que el norte se una, se una en torno al automovilismo, se una en torno a la promoción deportiva. Desde luego el municipio del Tanque hace un gran esfuerzo por el automovilismo, por el deporte y por supuesto también porque es una forma de proyectar el norte de la isla de Tenerife más allá de nuestra frontera. Para mí, que fui miembro de esta escudería, me enorgullece ver esta mesa, ver este cartel, que se suman siete ayuntamientos. Ojalá que esto siga creciendo y, como dice nuestro slogan en nuestro municipio, Los Ralejos con el Deporte, yo creo que la escudería Dauste ha sido uno de estos clubes o asociaciones, como le queramos poner a la escudería, para que el deporte en Los Ralejos siga creciendo. Dar las gracias por dejarnos participar ya por segundo año consecutivo a ICO de los Vinos. Era una demanda de mucha gente del motor, una gran afición que existe en ICO de los Vinos. Un acto al que nadie quiere faltar por su importancia para el norte de la isla. Bueno, por la presentación del 33 Radio Urbecame Norte, que viviremos este fin de semana, hay un pequeño error ahí, porque el Parque Trabajo no va a ser en La Vitoria, sino va a ser el parque cerrado del viernes por la noche, los coches verifican y dormirán en el municipio de La Vitoria, irán después, no, perdón, verifican, saldrán de Santa Úrsula y dormirán en La Vitoria y luego por la mañana saldrán desde La Vitoria hacia el Parque Trabajo y el Parque Trabajo hacia el primer tramo, que será el tanque. El Parque Trabajo será en Los Relejos. Efectivamente. Bueno, y a todos los datos que hemos dado, la última noticia es esos 117 equipos inscritos. Nombres importantes, Lauren García estará con el Porche, Javi Afonso estará con el Porche, Félix Brito con el Subaru Impresa, Roberto González, Berti, Marcos Lorenzo, Ulises Lorenzo. O sea, va a estar, sobre todo, yo creo que los puestos de podio se van a vender muy, muy caros. Parece que Lauren puede tener cierta ventaja, porque quizás el piloto va más en forma, a ver lo que pasa Javi Afonso, que también es un piloto muy rápido en esa zona, pero a partir de ahí, Cecilio, realmente muy abierto. Y aparte de eso, las luchas de las Copas Opel Corsa, la Copa que hemos comentado, el trofeo Hanko, la Jackson, Maxi, Rally Car, bueno. La 1.600. La 1.600. Sí, yo creo que va a ver un espectáculo bastante bonito. La regularidad es por, con esos 117 inscritos para vivir esta prueba del Campeonato Provincial de Tenerife, con previsión para el Campeonato Regional, si sale bien para el próximo año, se la jugará el Isla de Tenerife, el Ciudad Laguna y el Rally del Became Norte, uno de ellos será para el Campeonato Regional la próxima temporada. Y yo creo que lo vamos a decir a lo largo de todo el programa, Cecilio, pero la precusión máxima, o sea, con tanto va a ser muy complicado para escudir el auto y el ralejo, poder sacar adelante este rally, estamos hablando de casi dos horas, si no pasa nada, si no hay ningún incidente, que siempre sube una avería, aceite, entonces estamos hablando de un rally que va a ser realmente muy complicado y los aficionados tienen que ayudar al máximo a la organización, porque si no, va a ser complicado sacar esto adelante. Bueno, pues luego veremos imágenes también del Rally del Became para ir dando el rutómetro y demás también de este fin de semana, pero ahora nos vamos a conocer el nuevo Kia Río, lo hemos probado, el test de vehículos, el equipo de sobre ruedas ha tenido a bien probar el Kia Río y lo hemos hecho y hemos sacado estas conclusiones. Hoy, en el test de sobre ruedas, hemos probado el nuevo Kia Río, una versión más potente, audaz y elegante. El nuevo Río es más deportivo e innovador que nunca gracias a sus líneas aerodinámicas y contornos recios. La parrilla característica del Kia, las llantas de aleación de 17 pulgadas y las luces diurnas con tecnología LED le dan un aspecto juvenil y deportivo. El diseño interior del nuevo Kia Río es moderno y difícilmente superable. La marca coreana ha utilizado los mejores materiales para obtener los mejores acabados, materiales suaves, asientos delanteros ergonómicos y un puesto de mando al servicio del conductor con multitud de detalles deportivos, destacando una especial comodidad y tecnología avanzada. Además, se ha optimizado el espacio de su interior, revolucionando el concepto dentro de su gama, un vehículo ideal para compartir con los amigos y la familia, permitiéndoles estirarse y relajarse gracias a su espacioso habitáculo, además de contener un amplio maletero de 325 litros de capacidad. En cuanto al equipamiento, el río viene repleto de extras inteligentes que facilitan la conducción. Las luces diurnas de LED, el sensor de lluvia, el infotainment y la conectividad son algunas de las mejoras del nuevo Kia Río. Los servicios conectados facilitados por TomTom permiten acceder a información del tiempo, radares o el tráfico, gracias a una pantalla de 7 pulgadas que a su vez da soporte al sistema de navegación y a la cámara trasera. En cuanto a dispositivos de seguridad, cuenta con la gama más completa del mercado, con 6 airbags, control de presión de los neumáticos, sensores de aparcamiento traseros, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y el frenado de emergencia y detección de peatones, evitando con este servicio la posibilidad de atropellar a peatones o a vehículos. También dispone del asistente de mantenimiento de carril, gracias a una cámara dispuesta en la parte superior del parabrisas delantero que detecta las líneas de la calzada, actuando en caso de que se realice un cambio de carril sin haber puesto el intermitente. El nuevo chasis mejora el comportamiento dinámico y nos permite tener un manejo de vehículo más suave. Para ello cuenta con distintas transmisiones, tanto de 5 como de 6 velocidades, y en cuanto a motores está disponible en tres versiones, el 1000 de 3 cilindros CGI de 100 caballos gasolina, el 1200 MPI de 84 caballos gasolina y el 1400 CRI de 90 caballos diésel. Ya están disponibles en los concesionarios Kia de Canarias desde 9.990 euros. Bueno, pues el nuevo Kia Rios ya está en Canarias, lo pueden probar porque hay unidades de prueba, además es un coche espectacular, un coche que se va a sorprender. Este era tricilíndrico y además, les puedo decir, 6 velocidades y caminaba como un coche, diría un amigo mío, normal. Así que es todo una sorpresa para nosotros. Está muy bien. Siempre lo digo, aprovechen las ofertas que tiene, en este caso, ArimoTor Kia, en el que usted puede probarlo durante 24 horas. O sea, vaya, lo ve allí, concierta la prueba y lo va a tener 24 horas. Aprovechenlo porque no todos los días se ofertan esas cosas. Bueno, no habíamos puesto tampoco la presentación del Rally Villadeje, la tercera cita del Campeonato Nacional y hoy vamos a poner un poquito de lo que fue esa presentación. En el Cian Mall también se presentó esa tercera cita del Campeonato Nacional. Primero estará el Rally Las Canarias, luego será el Rally Villadeje, con muchísima inscripción ya en el Rally Las Canarias, lo que se refiere al campeonato, a la Champion Rally de Europa. Pues hay muchísimos inscritos dentro de los R5. Se esperan unos 20 R5 en la Isla Mara de Gran Calaria. Casi nada. Arranque protocolario de la 27 edición del Rally Villa de Adeje, puntuable para el Campeonato de España de Rally, para el regional y para el insular. Este es el pistolitazo de salida a una prueba que arrancó desde la pasada Feria de Turismo celebrada en Madrid. Ha valido la pena también en esa asociación entre destino turístico y práctica deportiva. Nosotros somos un destino de sol y playa y estamos orgullosos de serlo, pero un destino que quiere enriquecerse también con valores añadidos. Y desde luego el deporte no es el menor, el deporte es muy importante. El deporte nos da proyección, el deporte nos construye también imagen y qué decir de un deporte como este tan llamativo. José Miguel Fraga, alcalde de Adeje, presidió el acto, a la cual existieron representantes de los municipios por los que discurre la prueba, representantes del Cabildo, miembros de la Federación, tanto española como canaria y latinerfeña. A nadie se le escapa que aquí en Canarias es donde se viven los rallies de verdad, el deporte de automóvil en general, con la mayor pasión y la profesionalidad posible. Quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de Adeje, aprovechando esta oportunidad con trascendencia pública, el esfuerzo de la entidad organizadora también de la Estudería Villa de Adeje, por supuesto con nuestro amigo Poli a la cabeza, de la Federación Canaria de Automovilismo y por supuesto de la Interinsular de Santa Cruz de Tenerife, así como los diferentes patrocinadores y colaboradores de la prueba. Tanto entidades de diferente índole como los cientos de personas que participan normalmente de manera desinteresada en la organización de una prueba de este calibre. Poli Delgado agradeció a los patrocinadores pues ellos son los que consiguen que este rally se lleve a cabo, entre ellos principalmente el Ayuntamiento de Adeje como organismo oficial, Consejería de Turismo del Cabildo de Tenerife y las empresas privadas, entre ellas BP. La escudería Villa de Adeje pueda llevar a cabo este evento, pueda estar dentro del Campeonato de España, como nos han acogido muy bien y que podamos llevar a cabo el rally de una manera digna, representando al automovilismo tinerfeño y canario en general. Yo creo que es muy importante para la isla de Tenerife. Yo diría que en la isla de Tenerife el rally no es una afición, es un sentimiento. Yo diría que va mucho más allá de lo que es la afición al automovilismo. O sea, es un sentimiento y tú lo percibes y lo notas. Cuando se nos presentó el proyecto el año pasado, realmente estuvimos conociendo lo que la escudería, lo que los organismos públicos, lo que los espónsores de años anteriores han ido haciendo y hemos constatado que se ha hecho un muy, muy buen trabajo, que la organización ha sido fantástica, la parte de seguridad se ha tenido muy en cuenta y posteriormente hemos conocido a las personas que están detrás de este proyecto. Y las personas, al menos las que hemos conocido hasta la fecha, puedo decir que son excelentes. La escudería Villa de Adeje ha conseguido aglutinar a los nueve municipios pertenecientes al sur de Tenerife. Y que el sur en el ámbito deportivo es una potencia en el automovilismo es obvio, porque en Tenerife tres pruebas de campeonato nacional están en Adeje con el rally y con las dos pruebas de montaña en Guia de Isora y Santiago del Teide. Santiago del Teide, por supuesto que tiene que estar en un evento del motor, yo creo que los santiagueros llevan en su ADN la gasolina, saben, tamáimo también es referente con eso a su vida y por lo tanto para nosotros, desde el primer momento que nos tocan en la puerta para un evento del motor, pues no podemos decir que no. Tanto en deporte como en turismo queremos sumarnos a esto, no tenemos las infraestructuras que pueden tener Adeje, Arona, pero sí queremos sumarnos, poner ese granito de arena, colaborar en la parte deportiva y que invitarlos a todos, a todos los municipios que han formado parte de este sur, a que conozcan Faña. El mundo del rally San Miguel sabe que sabemos que tiene una tradición también del mundo del motor y que quiere estar aquí porque creemos que la apuesta por el deporte y un evento de esta característica en Adeje, creo que es un referente para el sur. En este caso el tramo que nos compete entre Santiago Olteide y Guía Disora, o Guía Disora-Santiago Olteide, que creo que nos ha dicho que es una sorpresa también que tienen los pilotos con ese asfalto nuevo también por esa pista que llamará mucho la atención, que estaba en un estado pésimo para hacer la subida o bajada en este caso, que yo creo que es importante. La prueba tendrá lugar los días 12 y 13 de mayo y estará formado por 12 tramos cronometrados. Las verificaciones serán en el Polideportivo Las Torres y el Parque de Trabajo en la Avenida del Ayuntamiento de Adeje en el Centro Comercial Tutrébol. Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece sobre ruedas.